TENGA BUEN HOMBRE No, no, gracias, no los necesito No, no, no Qué flojera, no lo acomodo mi mamá ¿Por qué me ilustió? Ana, Emilia Contreras, ¿qué es este mugrero? Mamá, perdón, 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 ahorita recojo, te lo prometo Siempre tienes un cochinero y al final termino yo recogiendo todo No, mamá, es que tuve que ir al gimnasio temprano No, Emilia, yo lavo, yo plancho, yo hago la comida, yo lavo los platos que odio hacerlo Y tú siempre tienes un mugrero, me choca recoger tus cosas Ya estoy cansada, saco a la beba, le doy de comer Ay, hija, eres hermosa, eres preciosa, todo lo haces perfecto Ve tu recámara, huele a rosas Ya basta con esto, me sacas los pelos Ya no puedo, no lo resisto Recoge este mugrero, ya basta Qué hermosa te ves, ay, me encanta tu estilo No, 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 pero es que qué maravilla tener este cuarto tan ordenado Deberías de darme tips de limpieza Ay, no, me dan ganas hasta de llorar Pinche Emilia, me dejó plantado y sabía que tenía ese compromiso en la noche No tengo nada que ponerme y ella bien a gusto en su casa de seguro Neta me las va a pagar Ah, Brandon, se me olvidó pasar por ti Pues claro que se te olvidó, me dejaste plantado Sin ti no puedo ir a comprar la ropa para hoy en la fiesta de la noche ¿Y a mí para qué me necesitas para comprar la ropa? Pues porque tú tienes mi dinero Yo tengo tu dinero Sí, te lo dejé ayer en el cuarto, ¿no te acuerdas? Ay, te veras, déjame ir por él y nos vamos Emilia, neta, no sé cómo te perdonó esto Ay, Brandon, no es para tanto ¿Cómo que no es para tanto? ¿Sabes lo importante que es la fiesta de la noche para mí? Ay, una fiesta más, una fiesta menos Pues para ti que no es importante Porque para mí sí Y la neta estoy harto, harto, harto Estoy cansado, ya me harté Neta, ya no sé, ni siquiera quiero ser tu amigo ya, de verdad Ya estoy harto, me cansaste ya, de verdad Emilia Emilia, eres la mujer más hermosa del mundo Siempre ha sido mi amor platónico Estoy perdidamente enamorado de ti Estar contigo es como estar en el paraíso Emilia, ¿estás bien? ¿O por qué me ves así? No me veas así, Emilia Me incomodo Me hace sentir raro Contigo Hasta el fin del mundo, Emilia Emilia, no me mires así Emilia Emilia, me estás poniendo bien nervioso Emilia, mira No voy a estar enojado Pero por favor, déjale verme así Me estoy asustando No puedo, Brandon Eres hermoso Emilia, ¿ya habías venido aquí? Jamás Nunca había venido Entonces, ¿por qué me traes aquí? No lo sé, ahorita que estabas manejando lo vi Y es impresionante O sea, por fuera es impresionante Pero por dentro es extraordinario Es que, Víctor Claro que no Claro que no Pero, ¿cómo voy a conseguir mi ropa aquí? ¿Qué no ves que todos estos son boutiques del lujo? ¿Cuál boutique del lujo? ¿De qué me hablas? Vas a ser el mejor vestido de tu fiesta ¿Cuál? ¿De qué me hablas? Es pura ropa de diseñador ¿Cuál ropa de diseñador, Emilia? ¿De qué me estás hablando? Claro que no Es maravilloso Emilia, de verdad No sé qué te está pasando Tica, lica y califica Wow, Brandon Te ves espectacular ¿Cuál espectacular? Voy a hacer la burla de la fiesta con esto ¿Cómo que la burla? Si traes la ropa que ahorita traen las pasarelas Más importantes de Europa París, Milán, Fashion Week ¿Cuál Milán? Parezco tamal, Emilia Pareces una celebridad Y más cuando te pongas estas botas ¿Qué botas? ¿Son botas? Son chanclas ¿Cómo que chanclas? Son las botas más espectaculares que he visto Ay, Emilia, me siento muy inseguro ¿De qué? De ir vestido así a la fiesta Ay, ya, Brandon Deja de mentir ¿O será acaso Que... No ¿Crees que no te mereces salir vestido así a una fiesta? Que te confundan por una celebridad O piensen que eres presumido O es más Que seas hijo de Slim No, no, no ¿Tú te lo mereces? No es precisamente eso Sin miedo al éxito, Brandon Sin... Sin miedo al éxito Mamá, vente Siéntate con nosotros ¿A poco no Brandon se ve espectacular? ¿Sí? Brandon, ¿por qué estás vestido así? Voy a una fiesta ¿Estamos en septiembre? Ay, mamá ¿Cómo que estamos en septiembre? Estamos en... Marzo, mamá ¿Marzo? ¿Vas a una fiesta de disfraces? No ¡Ah! ¡Es el mejor chiste que he escuchado! O sea, va a ir a una fiesta de disfraces Porque lo ves como millonario Bueno, bueno, ya Ya, Brandon Que se te va a hacer muy tarde Y quiero saber cómo te fue en tu fiesta Como millonario Vente, vamos, vamos Te acompaño No quiero que llegues tarde Vente, vente, vente Bye, Brandon Bye Mamá ¿A poco no Brandon es el hombre más guapo Que has visto en tu vida? Pues sí Guapo No No solo guapo Es el más guapo Viste ese porte con el que camina Esa seguridad con la que se expresa Con la que habla Y espera Pero antes de que digas algo más Creo que Creo que me quiero casar con él Deberías de darme tips de limpieza Y así Perdón Perdón Es que me mató Porque No, pero no, 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 no 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 No